Ya hablamos de Lineo, ya hablamos de Aliexpress. ¿Qué nos hace falta? Pues llegó el momento, toma MercadoLibre. Hola chicos, bienvenido Jota aquí. Hoy vamos a hablar de MercadoLibre, concretamente de si es seguro comprar en esta página. ¿Y por qué hablar de esto? Porque la respuesta no se puede reducir simplemente a un sí o un no. Ya veremos de qué estoy hablando. Para ver si esta página es segura lo voy a dividir en tres secciones. La primera, ¿qué es MercadoLibre y qué productos podemos encontrar? La segunda, ¿cómo es el proceso de pago, verificación? Todo eso para obtener nuestro producto. Y la tercera, pues viendo estos dos puntos les voy a decir si efectivamente es seguro o no es seguro y cómo podemos hacer para que sea más seguro. Así que chicos, sin más que decir, comencemos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es MercadoLibre? MercadoLibre es una página web. Una página web en la cual podemos comprar. O sea, es un negocio por internet. Podemos comprar o vender mercancías, productos, distintos productos. ¿Qué productos podemos encontrar? De todo. Desde el tema de ropa, libros, comida, incluso también se puede encontrar. Y se puede encontrar, pues, mucho tema de tecnología, para mascotas, hay de todo. O sea, es un comercio muy similar a Linio, que pues si ustedes no han visto el video de Linio, les tengo acá para que puedan ir a verlo. Además, MercadoLibre tiene varias sucursales. Por ejemplo, está el caso de Colombia, que es de la cual yo estoy hablando, pero también hay en Argentina, México, Chile, Perú. Entonces, todo lo que estoy diciendo aplica también para las sucursales, pero yo les puedo decir mi experiencia desde la parte de Colombia. Ahora bien, hay que tener en cuenta un punto muy importante. ¿Cuál es? Que podemos conseguir productos nuevos y productos usados. MercadoLibre nos ofrece la posibilidad de ver, ahí nos aparece, por ejemplo, si es nuevo o es usado. Acá podremos ver, les estoy mostrando algunos ejemplos al respecto de productos que pueden ser nuevos o usados. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Además, también nos ofrece la información de los vendedores, comentarios y, pues, todo lo que necesitamos para poder saber si nuestra compra puede ser ideal o no ideal. Ah, bueno Tagli, entonces, ¿para qué voy a ver si es seguro o no, si tal parece que sí lo es? Ah, pues, muy fácil. Eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante, porque es que no todo es como lo pintan. ¡Suscríbete! Entonces, ahora bien, ya vimos básicamente de qué se trata MercadoLibre y qué podemos conseguir. Entonces, ahora muy importante, ¿cómo es el proceso para poder comprar en MercadoLibre? Y eso es la parte en la cual, pues, tenemos que tener bastante cuidado. Bueno, MercadoLibre como tal, esta plataforma permite que haya muchos vendedores. Pueden ser vendedores certificados, como pueden ser vendedores más casuales. Por ejemplo, si yo quisiera vender, no sé, mi Google Pixel, simplemente publico las fotos, pongo un precio y sale. ¿Por qué? Porque también lo podría hacer y, pues, MercadoLibre se va a asegurar. ¿Por qué digo que se va a asegurar? ¿De qué se va a asegurar? Bueno, pues, de que tú estés, por ejemplo, supongamos que alguien me compre el Pixel, pues, de que ese alguien esté seguro para que no sea una estafa como, por ejemplo, pasa en OLX. ¿Qué? Pues, yo ya les comenté mi experiencia justo aquí de cómo me estafaron para comprar un celular. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Digamos, yo escogí un producto. Listo, supongamos, en lugar de vender, entonces, listo, yo voy a comprar. Escogí un producto X, le doy en comprar. ¿Qué es lo que pasa? Si es una tienda certificada o si es un vendedor serio, muy importante, nos va a permitir varias opciones de pago. Desde una consignación en efecti, que se puede hacer, como también un pago con transacción, que puede ser con tarjeta de crédito, con cuenta de ahorros, etcétera. O también puede ser el tema del mercado pago. Mercado pago es el servicio de mercado libre, el cual nos permite hacer pagos. Entonces, por este lado, parece que todo está perfecto, que tenemos una buena regulación y demás. Pero, y es lo que yo les quiero decir para que su compra en serio sea segura, es, ustedes, por favor, no permitan que les digan no. Ustedes consignenme a tal cuenta de ahorros o hagan tal cosa. No. ¿Por qué les digo? Porque hay ciertos vendedores que, ¿qué es lo que hacen? Ponen el artículo y dicen, listo, comprar y método de pago se acuerda con el vendedor. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Se acuerda con el vendedor? Significa que ellos lo que van a hacer es decirte, no, nos podemos encontrar para que me pagues y veas el producto. O también te pueden decir, no, consígname a tal cuenta y yo te envío el producto. Gras o error, no lo vayas a hacer. No lo vayas a hacer. Repito, no lo vayas a hacer. No puedo ser más meticuloso con esto. ¿Por qué? Porque te quita toda la garantía de mercado libre de que puedas tener tu dinero en el caso que no te llegue el producto o te llegue defectuoso. Entonces, ¿cuál es mi recomendación viendo todo este proceso? Mi recomendación es que ustedes estén muy al pendiente y que, por favor, no le teman a las compras por internet. En Colombia me he dado cuenta que le temen mucho a las compras por internet o sobre todo a pagar con tarjeta de crédito, con cuenta de ahorros, etcétera. Y lo peor es que ese es el método más seguro porque si ustedes le consignan a alguien, no saben si ese alguien les va a mandar el producto o no. Lo mejor es hacerlo por ese estilo de pagos. Entonces, ¿qué es lo que yo les puedo recomendar ahí con esto que ya vimos el proceso de que tienes que comprar, ir a mercado pago y todo esto? Es, por favor, siempre asegúrate de pagar, así sea, con Efecti, que Mercado Libre te genere el número. Es importante eso. No va a ser que también te pidan, no, que consigname el Efecti y mi número de cédula es tal y no sé qué. No, porque posiblemente te van a estafar. No lo hagas así. Por más que tú digas, no, yo soy alguien muy reacio, no quiero la bancarización, no quiero usar nada al respecto. Pues ten en cuenta eso. O sea, como mínimo, usar el Efecti, pero que Mercado Libre te dé el código. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque lastimosamente, para bien o para mal, en este caso pues para mal, hay personas que no quieren tu bienestar, que te van a ofrecer algo y no te lo van a dar. Entonces, ¿qué mejor que simplemente poder estar un paso adelante y decir, no, no, no? Si me dice que acuerdo con el vendedor, pues no, como decía un profesor en la primaria, mamola. Además, y esto pues también ya es una recomendación muy personal. Si ustedes no tienen una cuenta de ahorros o algo así, pues lo mejor es que simplemente creen una tarjeta para comprar por internet. Por ejemplo, acá les dejo un video de las mejores tarjetas para comprar por internet en Colombia que puedes crear así no tengas cuenta de ahorros y son totalmente gratis. Entonces, chicos, ya sabemos, si vemos un vendedor que nos dice, no, ¿qué acuerdo con el vendedor? Pues hay que estar muy al pendiente. Le podemos dar comprar, claro, pero hay que estar al pendiente porque si te dicen, no, es que me consignas la cuenta tal, lo haces tal, pues no. Simplemente que todo esté regulado por Mercado Libre. Mercado Libre tiene esta gran aplicación que es Mercado Pago, la cual asegura tu dinero. ¿Por qué asegura tu dinero? Porque si a ti no te llega el producto, te lo devuelven. Entonces, eso es algo muy bueno porque si pasa por Mercado Pago, no le llega directamente al vendedor final, sino que Mercado Pago lo retiene hasta que tú confirmes que sí lo recibiste. O si no, si ya pasaron dos meses, pues de ahí sí se lo da al vendedor. Pero pues imposible tú en dos meses no vayas a poner la denuncia si no te llegó el producto. Entonces, esas son las recomendaciones ahí. Ahora bien, ante la pregunta, ¿es seguro comprar en Mercado Libre? O sea, la respuesta corta es que sí, pero depende. ¿De qué depende? De que tú te percates de los dos puntos anteriores, en especial del tema de pago. Si un vendedor te dice a ti, no, no me pagues de forma virtual, sino que simplemente consignarme a mi cuenta de ahorros personal o a mi Neki o mi David Plata o a lo que sea, pues no te vayas a confiar y no lo vayas a hacer. No vayas a hacer eso porque de por sí te estarían estafando y hasta merecerías que te estafen porque te están engañando en tu cara y lo estás dejando. No hagas eso. Simplemente asegúrate que todo esté regulado por Mercado Libre. Una vez te asegures de eso, es muy posible que listo, así no te llegue el producto, te van a devolver tu dinero y no perdiste. Entonces, eso es lo que yo te recomiendo. ¿Es seguro comprar en Mercado Libre? Sí, pero depende de que tú investigues el producto y el vendedor. Si es un vendedor que está muy certificado, que tiene buenas calificaciones y que de paso acepta todos los métodos de pago, pues obviamente puedes irte de cabeza ahí, no hay ningún problema. Pero si es un vendedor, alguien así que sube, digamos, fotos sacadas de internet, de paso, no está ni que ha certificado y ha hecho tres ventas y tiene pésimos comentarios, pues la verdad que tú le compres, ya da en qué pensar, en que deberías mejor planear otra forma de comprar. Son mis recomendaciones. Así que chicos, este fue el video de hoy. Si les gustó el video, no olviden darle su buen like, déjenos sus comentarios. ¿A ustedes les parece seguro Mercado Libre? ¿No les parece seguro? ¿Ya compraron el Mercado Libre? Yo ya he comprado y es por eso que les puedo dar estas recomendaciones a ustedes. También recuerden que pueden suscribirse, por favor activen la campanita, porque esta campanita les dice que nosotros subimos video. Entonces eso es algo muy bueno, porque ustedes pueden estar al pendiente, ya que a veces subimos video una, dos o tres veces por semana. Así que si les gustan nuestros videos, activen esa campanita, por favor. También recuerden que nos pueden seguir en nuestras hermosas redes sociales como arroba otageek7 en Instagram o arroba otageek9 en Facebook. Así que chicos, sin más que decir, nos vemos. Chao. Chau.